Durante este invierno se han registrado diversas emergencias como caída de árboles, inundaciones y muros colapsados, esto debido a las características de los fenómenos lluviosos. Hasta este día hemos tenido 158 árboles caídos, 79 viviendas afectadas, 58 viviendas obstruidas, 42 deslizamientos, 4 inundaciones, un desbordamiento de río, 3 muros colapsados, 17 postes del tendido eléctrico destruidos y otros afectados y 10 vehículos afectados. El director de Protección Civil dijo que se ha estado trabajando en el modelo de prevención para evitar tragedias mayores. 650 talentos humanos de distintas instituciones están participando y se han desplegado en toda el área metropolitana de San Salvador. Quiero comentarles que solo el día de ayer, miércoles 17 de agosto, nuestros equipos podaron alrededor de 224 árboles en poner en el centro de nuestras acciones la seguridad de la población salvadoreña, desarrollando esta estrategia de mitigación basada en el descopado de todos aquellos árboles que representan riesgos de caer en viviendas, en vehículos o de obstaculizar las vías en este caso. Dijeron que este plan continuará activo, pues adelantaron que el mes de agosto y septiembre serán copiosos. William Aguilar, Telenoticia 21.